Sí, sí, ya se fue generando ya desde la semana pasada, así que bien. Bien, mucha fragancia importada, mucho nacional, ¿qué es lo que llevamos? O sea, bastante nacional y algo de lo importado. Bien. Hay un montón de opciones, tenemos todos los nuevos lanzamientos, todo lo nuevo de Carolina Herrera, que son las líneas por ahí más vendidas y más buscadas, ediciones limitadas, y todas las líneas nacionales y semiselectivas, como Antonio Banderas, Adolfo Domínguez, Ben Simon, y líneas y opciones más económicas, como todo lo de Kevin, Colbert y Cannon. Perfecto. De las líneas más económicas tenemos que hablar a partir de qué monto. Y desde 1.200, 1.300. Bien, después saltamos a 3.500, 4. Después las líneas de Antonio Banderas, sí, están por ahí entre 3.500, 4.000, 5.000, algunas medidas más grandes, que está dentro de lo accesible. Bien, ¿y fragancias importadas desde? Fragancias importadas, las líneas de Paco Rabanne, arrancan en 13.000, 12.000, hasta, sí, 17, 18, 19.000. Bien. Obviamente, imagino que todos tratando de aprovechar hasta el último momento, no sé, billetera Santa Fe o algunos planes de tarjetas locales. Claro, lo que se está usando mucho es el pago con billetera Santa Fe por el reintegro del 30%. Lunes, martes y miércoles. Miércoles. Y después tenemos las cuotas con las tarjetas locales en 5 y 6, sin interés, que la gente también lo aprovecha un montón. Muy bien. ¿El viernes abren sus puertas? El viernes abrimos normal de 9 a 12 y por la tarde de 16 a 20. Bien. El sábado también estamos de 9 a 12 y de 16 a 20. Muy bien. Para aquellos que están hasta último momento, caen 19.45, se acordaron. Exactamente. Muy bien. Te pueden hacer una reserva, pasar hoy, no sé, reservar, o también se estila mucho una suerte de voucher, ¿no? Exacto. El gift card también se usa un montón, cada uno con el monto, y después nosotros nos encargamos de orientar en lo que quieren. Muy bien. Eso. Muy bien. Y la última, dijimos perfumes, fragancias, ¿hay cremas también para papas? Hay cremas, cremas faciales, sí, tratamientos, eso también está dentro de las posibilidades para regalar. Muy bien.